que tal queridos suscriptores sean ustedes bienvenidos una vez más a nuestro canal bueno el día de hoy el vídeo que les vamos a traer básicamente es la continuación del vídeo que anteriormente lo titulamos como eliminar el último registro de una tabla de excel bueno en este caso el siguiente vídeo que les vamos a mostrar es referente a cómo borrar un registro específico ok de la tabla de excel básicamente es base a un valor por ejemplo que en la tabla tengan una columna que diga número de empleado o número de id bueno este el borrado de registro va a ser específicamente en un número de empleado o número de id bueno vamos a iniciar primero vamos a generar lo que es la tabla voy a hacer una tabla sencillita ok solamente le voy a poner dos campos el campo que dice número y nombre aquí voy a asignar unos números del 1 al 5 y voy a poner aquí unos nombres ok bueno aquí ya tengo una tabla sencilla le voy a dar formato para que se vea bien sale formato aquí a la tabla le vamos a aceptar ok bueno y una vez que tenemos la tabla vamos a cambiar el nombre a hoja 1 vamos a ponerle tabla y vamos a crear otra hoja nueva esta vamos a ponerle datos entonces una vez que ya creamos lo que es la tabla con los registros aquí en la hoja que dice datos vamos a poner lo que es el botón que nos va a ayudar a eliminar un registro específico ok de la tabla que hicimos ahorita anteriormente bueno aquí le voy a poner número ok y aquí en la en la celda b2 vamos a colocar lo que es el número de el número que deseamos borrar sí aquí lo voy a formato aquí está celdas ok bueno una vez que ya tenemos aquí este formato aquí sencillo vamos a insertar lo que es el botón el que nos va a ayudar para eliminar el registro vamos a darle aquí donde dice insertar formas y vamos a escoger lo que se dice el rectángulo ok ok aquí lo vamos a poner ok aquí lo vamos a poner ya si ustedes quieren escribirle aquí eh alguna leyenda bueno pues lo pueden escribir en este caso le puse eliminar vamos a inicio y lo centramos ok bueno entonces ya que una vez que tenemos lo que es el el botón a la forma vamos a darle clic derecho vamos a dar lo que dice asignar macro y vamos a darle clic al botón que dice nuevo aquí en esta sección vamos a empezar a poner lo que es el código que nos va a ayudar a eliminar lo que es el registro vamos a poner dim celda as rango ok dice for each celda in ahorita voy a escribir el código y se los voy a explicar ah Y ya está. 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 Vamos a confirmar. Y ya está. 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 Y ya está.